¿Qué es la década de Latinoamérica? Los estudios que analizan la viabilidad de los negocios en diferentes regiones del mundo coinciden en que en esta década es la década de Latinoamérica. Las fuertes economías que gozan países como Chile, Perú, Colombia y México son una muestra de la importancia de este lado del continente en todo lo que tiene que ver con negocios. Por esta razón, Colombia fue el país anfitrión del encuentro de cámaras de comercio latinoamericanas. El invitado especial, Estados Unidos, uno de los principales aliados comerciales para Latinoamérica. Estamos exportando tres veces más a Latinoamérica que a China. Entonces, al llevar a cabo mis obligaciones y mi principal responsabilidad como subsecretario de Comercio para Estados Unidos, responsable por el comercio internacional, es duplicar las exportaciones en los próximos cinco años. Teniendo en cuenta que parte de la política comercial de Estados Unidos está enfocada a la exportación e importación de mercancías con países latinoamericanos, esta reunión pretende mejorar el clima para los negocios a través del diálogo abierto. Las cámaras de comercio de cada región, además de sus funciones, asumirán el papel de voceros entre sus países y economías tan importantes como la de Estados Unidos. Al encuentro de cámaras de comercio latinoamericanas asistió Arturo Valenzuela, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Más tarde, Valenzuela se trasladó a esta pequeña zona de Turbaco en el departamento de Bolívar. Aquí, en Barrio Bonanza, se entrevistó con mujeres líderes sociales que han sido víctimas del desplazamiento y el matrato familiar. Ellas, además de fabricar los ladrillos para sus viviendas, edifican un grupo social donde la paz y la convivencia son el motor para el desarrollo económico, cultural y social. Pero este grupo de mujeres no trabajan solas. El gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, donó más de medio millón de dólares para que el sueño de cada una se convirtiera en realidad, una realidad que hoy se conoce como la ciudad de las mujeres.